A la polémica generada por la inclusión del ex procurador Ergardo Maya en la terna para Contralor se sumaron esta semana los cuestionamientos a los otros dos candidatos de las Cortes. Diana Salinas, Silvia Carlos Ardira Ballesteros fue investigado por la propia Contraloría cuando era presidente de la Cámara y el hermano de Gilberto Rondón ha sido uno de los abogados del ex gobernador Kiko Gómez. Carlos Ardira Ballesteros, postulado por la Corte Suprema de Justicia fue cuestionado por la misma Contraloría General en cabeza de Carlos Sosa en 2001 por el manejo que le dio a los recursos públicos cuando fue presidente de la Cámara de Representantes. El hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, siendo fiscal general ordenó investigarlo en 2001 por compras irregulares para sus colegas. La investigación se archivó. La red de veedurías ciudadanas no entiende por qué la Corte, sabiendo de estos cuestionamientos, lo eligió. Es desconcertante que la Corte Suprema le haya presentado un embuchado al país a título de candidato a la Contraloría General de la República. La candidatura del exprocurador Edgardo Maya, postulado por la Corte Constitucional, está suspendida desde el jueves pasado por una tutela que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según el demandante Carlos Mario Sasa, quien estaba inscrito en la segunda lista que elaboró la Constitucional para aspirar al cargo de contralor, Maya Villazón no podía ser elegido porque su nombre no aparecía en ese segundo listado. De ser cierto, se tutelaría el derecho, el debido proceso administrativo al tutelante y en consecuencia se ordenaría a la Corte Constitucional retotraer la actuación, corregir el defecto formal. El postulado por el Consejo de Estado Gilberto Rondón también ha sido muy cuestionado porque su trayectoria no es técnica sino política y ahora se le critica por sus presuntas asesorías al exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez. Él lo niega, pero su hermano José Aquilino Rondón fue apoderado suplente del exgobernador tal y como lo confirman estos oficios de la Fiscalía y también fue durante unos meses su abogado titular. Me cuenta ahora que siendo gobernador Kiko Gómez lo invitó a que le ayudara con una indagación preliminar porque él es abogado de un parlamentario que se llama Roberto Herrera del Magdalena y él fue el que le pidió que le ayudara en una indagación preliminar. Noticias Uno le preguntó al excandidato si él mismo asistió a una reunión con varios abogados en la oficina del exfiscal Marihuarán para tratar precisamente el caso del exgobernador de la Guajira. No estaba en ninguna reunión. Soy amigo de Marihuarán, voy con alguna frecuencia a su oficina y si coincidió con alguna reunión que ellos tenían es distinto, pero yo no estaba en ninguna reunión. Los tres nominados no han caído bien en los medios de comunicación ni tampoco que las altas cortes los hayan postulado. Pero en el Congreso, donde finalmente se elige por mayoría de votos al Contralor General, ya hay campañas para todos ellos.